A nivel comunitario siempre es importante ver el beneficio de todos para poder lograr todas las actividades pero en conjunto. Y que todos colaboren, todos se unan y para que todos colaboren en beneficio de ustedes mismos, en beneficio de sus hijos, de sus nietos, que son los que van a seguir. Gracias por ver el video.